Hola muy buenas exmanicos, bienvenidos a canal de experimentos caseros Hoy os vamos a enseñar tres formas de saber si un huevo está crudo o cocido sin necesidad de romperlo Si alguna vez has hecho huevos cocidos y por algún casual se te han mezclado en la nevera con los huevos crudos Y ya no sabéis distinguir cuál es, hay un sencillo truco para hacerlo Todo el mundo sabe que de nada sirve agitarlos al lado del oído porque realmente no se oye nada Y por el peso tampoco porque pesa más o menos igual Y lógicamente tampoco te vas a poner a romperlos porque tienes un 50% de posibilidades de que sea el cocido o de que sea el crudo Pero el truco es el siguiente, si nosotros los hacemos girar el que esté cocido dará muchas vueltas Mientras que el crudo no Y si aún no nos ha quedado claro hay otro truquillo para asegurarnos Si nosotros hacemos girar el huevo cocido y le ponemos un dedo encima el movimiento parará Pero sin embargo si hacemos girar el huevo crudo cuando le pongamos el dedo y lo quitemos este seguirá girando Y la última forma de averiguarlo es hacerlo girar como una peonza Cuando nosotros hagamos girar el cocido este se quedará de pie Y el crudo se quedará enseguida Ahora vamos a poner los trucos en práctica para comprobar si hemos acertado o no Como vemos este sigue girando por lo que debería de ser el crudo Y este para el giro por lo que debería ser el cocido Así que vamos a ver si hemos acertado Estos trucos en realidad tienen su explicación científica Que es la siguiente ¿Por qué giraba más rápido el cocido que el crudo? Pues el cocido al estar totalmente sólido funciona como una unidad y cuando nosotros los hacemos girar estos seguirán con el movimiento Pero sin embargo cuando hacemos girar uno que está crudo el interior del huevo frenará la cáscara Por lo que hará que casi no gire ¿Y entonces por qué si ponemos un dedo encima del huevo cocido se para al instante Mientras que si lo hacemos encima del huevo crudo el movimiento sigue un poquito más? Pues básicamente esto ocurre porque el interior del huevo crudo sigue girando cuando nosotros paramos la cáscara Por lo cual cuando nosotros levantemos el dedo el movimiento que está dentro del huevo hará girar otra vez la cáscara por lo que continuará su movimiento Sin embargo el huevo cocido como actúa como una unidad este se para en seco Y el tercer truco es básicamente la misma explicación que el primero Bueno y esperamos que os haya gustado y que hagáis estos trucos cuando estéis indecisos entre si un huevo es cocido o está crudo Y también lo podéis utilizar para hacer apuestas con vuestros amigos Porque vosotros sabéis la solución Pero ellos no Y ya sabéis dale a like Favoritos Síguenos en las redes sociales que te dejamos aquí abajo en la descripción Y no te pierdas nada de lo que subimos Tampoco te olvides de seguirme en mi canal de Minecraft Maydencraft Y en nuestro otro canal para los más pequeñitos de la casa ¡Es que sean los kids! Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta la próxima Si es la primera vez que ves uno de nuestros vídeos suscríbete Y si te has quedado con ganas de más Pásate por uno de los vídeos que te dejamos por aquí O por nuestro otro canal ¡Es que sean los kids!